De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie Por causa de un piragüero que ofrecía su piragua Por causa de un piragüero que ofrecía su piragua Yo gastaba mi dinero que tenía para dar De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie Para cuidarme del sol, yo buscaba la sombrita Para cuidarme del sol, yo buscaba la sombrita Caminando poco a poco y viviendo las jevitas De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De barrio vero a la quince, paso eh, cantando bajito yo me iba a pie De Barrio Obrero a la quince Un paso es 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 De Barrio Obrero a la quince Un paso es Un paso es Un ratito, un ratito a pie Un paso es Ten cuidado que no te encuentres Un paso es Con el difunto Don Andrés Un paso es Porque en Barrio Obrero vivía él Un paso es Un pasito, un paso es Un paso es Un paso es